Señores, con esta canción quiero manifestar No un adiós, sino simplemente Dejarle como herencia cuando yo me muera ¡Clavelito! ¡Epa! ¡Clavelito! Ese es el tema que a mí me encanta ¡Vamos! El día que yo muera A dejar una cruz marcada Ahí estará mi nombre que va a descanso, Pascalillo Coronado Es por eso que pide el escanto Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides ¡Clavelito! ¡Clavelito! Algún día yo diré ¡Clavelito! ¡Clavelito! El día que yo me muera La vida es una sola, Alex Salinas ¡Clavelito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Garipagino, guitarra famosa, Mariana Yesen, Chibuca Allá, Mariana Ruti, Mariano Tico, Mariano Rojo, Mariano Chul, Mariano Yesen, Mariano, 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 Mar